Y continuando con su gira por la capital potosí, el abanderado de Juntos Haremos Historia aquí en San Luis Potosí en busca de la alcaldía, Leonel Cerrato Sánchez, aseguró que para que la paz vuelva a las calles de San Luis Potosí se debe de modificar el entorno. Por ello traerá de regreso a la ciudad los famosos jardines que por mucho tiempo caracterizaron a la capital potosí. En un encuentro con vecinos del barrio de San Miguelito, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí a la presidencia municipal, Leonel Cerrato Sánchez, se comprometió a que San Luis volverá a ser la ciudad de los jardines. Dio a conocer a habitantes del emblemático barrio de la ciudad, su propuesta de replicar en su gobierno municipal el programa federal Sembrando Vida. Expresó que para poder traer la paz a las calles y a las familias deben volver a modificar el entorno a regresar a ser la ciudad de los jardines. Cerrato Sánchez mencionó que Sembrando Vida es un programa con una duración de tres años, enfocado principalmente a las y los jóvenes a quienes se les darán apoyos económicos para que se hagan cargo de sembrar árboles y de mantener bellos los jardines de la ciudad. Este programa, enfocado a los que menos tienen, dijo ofrece soluciones para atender la desgraciación ambiental, pero al mismo tiempo busca incentivar la economía de la juventud con una simple finalidad, reconstruir el tejido social. El candidato a la alcaldía capitalina por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo reiteró su compromiso que, de llegar a la presidencia municipal, todos los esfuerzos de su gobierno municipal serán para la gente que más lo necesita. Para los desieros, San Luis Potosí, Miguel Ángel Huerta.